Hola a todos. Sabemos que la situación con el coronavirus es una muy seriosa. Y tenemos que poner la salud primero. Hay cinco tacticas clave para resolver el coronavirus. Y les pido a todos que sigan con disciplina, en todos los momentos, con cinco tacticas clave. Todo comienza con tus manos. Por favor, lávate las manos frecuentemente. Y si es posible, con una solución de alcohol. Con tus brazos abiertos, cubra su nariz y boca si te llaman o te llaman. Si usas en tisus, despoja de ellos inmediatamente. Para el visaje, evite de tocar los ojos, el nez y la boca. Esto va a impedir el virus de entrar en tu organismo. En términos de interacción social, take a step back. Stay one meter distance minimum from everyone that coughs or sneezes. If you feel unwell, stay home. In some countries, isolation might be advisable for healthy persons too. Please follow all instructions from your local health authority. So please keep yourself informed at all times, follow these recommendations and support the WHO in their efforts to tackle coronavirus. Together, we will win this difficult match. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!